Yo Periodista Motociclista resultó herido en este accidente en el séptimo anillo de la radial 17 y medio Informa que en el cruce no hay semáforos Los vehículos deben desviarse a causa de este bache En el segundo anillo de la avenida Cristo Redentor puede causar averías o accidentes de tránsito La basura se acumula frente a la unidad educativa Zoroco Barba en la zona de la avenida Tres Pasos al frente Personas en situación de calle duermen en la acera del Ayacucho a plena durle día Piden a la policía velar por la seguridad y retirarles de las calles